Oye, esto es lo que me mandaron, ¿eh? Panecito cortado. Lo ponemos nuevamente. ¡Qué bonita tacita! Está bien chiquitita. Y luego, jamón. Pues parece como jamón, huevo sazonado con su quesito. Mira, lo meten ahí. ¡Ay, lo rito! Y lo rito rinco. Y mira cómo queda tostadito. ¡Ay, se ve muy rico! Pues hagámoslo, ¿no? ¡Ay, lo tomé! Yo lo hago. Y mira, iniciamos con panecito. Lo acomodas así. Y mira, lo vas partiendo. Tienes que quitarle todas las orillas. Es muy importante. ¡Ahí está! Bendiga desperdiciaria con estas madres. Yo creo que puedo hacer los rollitos de canela que hizo Irma una vez. Muy padres, por cierto. Entonces, pues chequen ahí el video para que lo puedan hacer. Ok, voy a hacer uno para empezar. Y después voy a hacer todos los demás porque si no, no va a tomar una eternidad. No recuerdo si lo teníamos que alplanar. Nomás lo vi una vez ahorita el video. Pero lo que sí se tiene que hacer es esto, mira. Se hace como una canastita. ¡Este! ¿Quién lo mordió? ¿Quién lo mordió? Espero que nadie lo haya mordido. Pero mira, vamos a poner esto aquí porque... Pues porque sí, ¿no? No hay jamón en esta casa. Ok, mira. Se ve bonito, ¿eh? Parece jamón. Yo siento que el jamón y la salchicha son como hermanos, ¿no? Nada más que en diferente presentación. Ya que tenemos nuestro jamoncito, vamos a ponerle el huevito. ¿Es que era un huevo, va? Ya no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, amor? ¿Qué? Esta mano no va a olvidar. Creo que sí. ¡Se tiró todo! ¡No cabe en esta onda! El video es una mentira. Bueno, vamos a tratar de seguir esa mentira. Pues ahí está, medio como que sí cabió. Como que... ¿Ira? ¿Ira? ¡Qué desmadre hay aquí, eh! Ay, no voy a tratar de presionarlo así. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Ahí decía. Ahí se veía. A menos que el pan esté muy chiquito, pero... Pues es pan promedio. A ver, lo voy a volver a rejuntar. Ahí está, mira. A ver, vamos a tener que limpiar este cochinero. Pues ahí aparentaba que sí se podía... Bien facilito, pero miren. Tienen que prevenir eso. Déjame echarle primero quesito. No, primero las especies. Ya se volvió a salir esta madre. ¡Qué, está dentro! Le echamos menjurje. Le echamos alecita del Himalaya. Y le echamos queso. Ahí está. A ver si no se bota. Y así hacemos los cuatro. Así van a quedar más o menos todos. Batellamos un montón para que le entrara el huevo a estas madres. Y le eché aceite. Al primero que hice no le eché aceite, así que a ver qué tal sale. A ver si no se pega. Estas son las mismas ollitas que usa la persona en el video. Así que vénganse. Síganme. Vamos a ponerlo en este horno que está precalentado a 180 grados centígrados. Vamos a ponerlo durante 20 minutos, ¿ok? Corren a partir de... En cuanto lo meta esté adentro. A ver qué tal queda. Una, dos y... Y... Corren 20 minutos. Ok, vamos a sacar esta onda. Mira. Mira. ¡Ay! Se mira bien perro. ¡Ay! A ver qué sabe esto. A ver si no está crudo. Lo tuvimos que dejar 40 minutos en vez de 20 porque lo revisamos. Y estaba bien crudo. Parece que ahora sí ya está bueno. Ahora sí creo que lo vamos a tener que sacar. Vamos a sacarlo aquí. No, está todo pegado. ¡Ah! ¿Todo estuvo bien? No, no le pasó nada. No se cayó. Mira. Ahí está, mira. Vamos a partirlo aquí. ¡Ah! Esto se ve que va a estar bien perro. A ver, a ver, a ver si está bien cocido. A ver si está bien cocido. ¡Ah! Se coció bien rico, guacha. Vamos a probarlo. A ver, a ver. ¡A la vez ya! ¡Ere bueno!